a la cárcel alias Kevin o Juan por hurto de motocicletas en Quibdo. En CNC Noticias les presentamos nuestro panorama judicial. El día 25 de marzo de 2017 a las 2 y 20 de la tarde unidades de la SIJIN en cumplimiento a orden judicial solicitada por la Fiscalía Seccional Uri de Quibdo y emanada por el Juzgado Promisco Municipal de Atrato capturaron a Kevin Andrés Mosquera Pino alias Kevin o Juan por el delito de hurto calificado y agravado por los hechos ocurridos el día 26 de febrero del mismo año en el perímetro urbano de la ciudad de Quibdo cuando su víctima se desplazaba en una motocicleta y fue interceptada por dos personas que la amenazaron y agredieron con arma blanca tipo navaja despojándola de su motocicleta. La Fiscalía Seccional de Quibdo solicitó la legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento privativo de la libertad ante el Juzgado Promisco Municipal con función de control de garantías del medio a trato por los delitos de hurto calificado y agravado en las audiencias concentradas el citado juzgado declaró legal el procedimiento de captura e impuso medida de aseguramiento intramural a cumplirse en centro carcelario. Sobre las ocho de la mañana del pasado 25 de marzo servidores adscritos a la Subdirección Seccional de Policía Judicial CTI Chocó en cumplimiento a la orden judicial solicitada por la Fiscalía Uri de Quibdo y emanada por el Juzgado Promisco Municipal de Atrato capturaron en el puerto fluvial Malecón de Quibdo a Arsindo Palacios Mena por el delito de violencia intrafamiliar por los hechos ocurridos el día 4 de marzo del presente año en Quibdo donde la víctima manifiesta que fue agredida física y verbalmente por parte de su compañero sentimental hasta dejarla en estado de inconsciencia. El día 26 de marzo la Fiscalía solicitó legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento privativo de la libertad ante el Juzgado Promisco Municipal de Control de Garantías de Medio a Trato por el delito de violencia intrafamiliar, pero en las audiencias concentradas el citado juzgado declaró legal el procedimiento de captura, imputación de cargos e impuso medida de detención preventiva domiciliaria. CNC Noticias. A hacer planas, la Secretaría de Movilidad y la Policía de Tránsito con planas está castigando a quienes infringan las leyes de tránsito. La Secretaría de Movilidad en conjunto con la Policía de Tránsito continúa sensibilizando a la comunidad mediante la campaña Soy Quibdó, Soy Movilidad y su actividad denominada el Aula de la Cultura Vial. ¿Y en qué consiste el Aula de la Seguridad Vial? En que cada persona, cada conductor o usuario de la vía, sepa en qué está fallando a la hora de conducir un vehículo. ¿En qué falla usted? ¿En qué falla usted? ¿En qué falla usted? ¿En qué fallamos cada uno? Por ejemplo, aquel que conduce mi casco de seguridad, sabe que está cometiendo una infracción de tránsito. Esa infracción que está cometiendo la vamos a reflejar en este documento. Estamos ubicados hoy en la intersección de la carrera sexta, entre calles 27 y 28. Estamos invitando a la comunidad en general, en especial a las personas que conducen diferentes tipos de vehículos, que por favor, cuando salgan con los vehículos, que estos tengan los documentos al día. Es decir, estamos hablando de la técnico mecánica, el SOAT, y además tener la licencia de conducción. No se puede conducir un vehículo sin tenerla, sin portar la licencia de conducción, pues este es el documento que los certifica y los avala para conducir dicho vehículo. De igual manera, invitamos a los padres de familia que por favor no les suelten las llaves a los niños menores de edad, menores de 16 años de edad, porque no están aptos para conducir, y así evitamos de que los niños incurran en el accidente o que puedan perder la muerte por este tipo de actividad. La policía de tránsito explicó cuál es la dinámica de la campaña. Se trata de hacerle el pare a las personas que van cometiendo las infracciones, sentarlos aquí en el aula móvil, dictarles una charla y que elaboren una plana con respecto a la infracción que venían cometiendo. Entre las infracciones que más se repiten aquí en el municipio de Quibdó, está el no uso del casco, la no observancia de la señal de pare, la no observancia de las señales luminosas del semáforo, el no porte de los documentos y las malas condiciones técnico mecánicas de los vehículos. Y así presentaron su plana los infractores. Me parece excelente que se haga este tipo de pedagogía, hacer que haya, de sensibilizar a la gente para que puedan hacer uso de las vías. Está muy buena para uno concientizar y sacar así, tener sus papeles al día. Me parece buena, es educativa, pero hay que hacerla más a fondo, con más enfoque y que abarque a más gente, que más cobertura y aparte de esto, que se amplíe el tema y como el objetivo, que eduquen más en la parte también de el respeto a todas las señales, a los semáforos y a las contravías, que aquí en Quibdó eso lo infringe mucho. En el transcurso de la próxima semana se realizará nuevamente esta campaña en otro punto de la ciudad. CNC Noticias La Secretaría de Educación Departamental le dio apertura al proyecto Aulas Sin Fronteras. El Administrador Temporal de la Educación para el Departamento del Chocó, Luis Enrique Abadía, dio apertura en el auditorio del Colegio Carrasquilla de Quibdó al proyecto Aulas Sin Fronteras. Aulas Sin Fronteras es un convenio, el 570 de 2015, celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y la Unión de Colegios Internacionales, en donde se ha focalizado solamente el departamento del Chocó con 55 sedes, para fortalecer estrategias innovadoras de aprendizaje en áreas básicas, como ciencias sociales, matemáticas, lenguaje, y que pretende indudablemente seguir avanzando los propósitos de calidad educativa. Son más de 100 docentes en las áreas de ciencias naturales, ciencias sociales y matemáticas los que se beneficiarán con este proyecto. 150 docentes en todo el departamento del Chocó, 55 sedes, y pues es el único departamento que está focalizado en esta estrategia del Ministerio de Educación Nacional, a través del convenio 570, que se celebró con la Unión de Colegios Internacionales, y que tiene como propósito seguir avanzando en el fortalecimiento de áreas básicas, como ciencias sociales, lenguaje, matemáticas, para seguir aportando a ese propósito caro de calidad educativa. El encargado de la educación para el departamento del Chocó aprovechó la oportunidad para hablar de algunos avances por parte de esta cartera. La semana anterior pudimos visitar a Candí, nuestro municipio fronterizo por el Atlántico, con la vecina República de Panamá. Allá estuvimos en Capurganá, inaugurando la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, de esa localidad, y fue una inversión de aproximadamente 1.700 millones de pesos por parte de la CED Chocó, con recursos de sedentes financieros. También se entregó por parte de la Cancillería una placa polideportiva para la misma institución, y nos valimos de la ocasión para trabajar con toda la comunidad educativa, para sentarnos a revisar desde el terreno, las distintas dificultades, la problemática que a diario tiene que padecer la gente, para entre todas y todos buscar las salidas que correspondan en la solución. Muchas gracias. Asegura el secretario que a través de estas acciones, se pretende mejorar la calidad educativa del departamento del Chocó. CNC Noticias A partir del 1 de abril, los usuarios de Dispac tendrán nuevos sitios para realizar el pago de su factura. Como una estrategia, la empresa distribuidora del Pacífico Dispac, S.A.E.S.P., amplió el convenio para los puntos de recaudo, en esta oportunidad con la empresa Supergiros en todo el departamento del Chocó. Con esta nueva determinación, la empresa busca brindar mayor comodidad a los usuarios, así como de descongestionar su punto de pago principal y brindarle otras opciones al pagador que permitan atender con mayor agilidad, oportunidad y confianza en varios puntos de pago del departamento. Desde el 1 de abril serán deshabilitadas las cajas de Dispac en todos los municipios atendidos. Únicamente se prestará el servicio de recarga de energía para los usuarios con medición prepago, así como la atención y radicación de peticiones, quejas y reclamos. Los puntos de pago son Supergiros, que cuenta con 65 puntos en la ciudad de Quibdó y 46 en los otros municipios interconectados. Afroamericana en Quibdó, ubicada en la carrera primera número 2734 en el barrio Roma, en Izmina, barrio Cubis, esquina de las Palmeras y en los bancos Avevillas, Banco Popular y la oficina móvil. cnc noticias. No se muevan porque en contados instantes regresamos con más información aquí en cnc noticias. Música 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 Música